Vamos a encontrar la derivada de la función exponencial Pero aplicando solamente la fórmula Dice que si f de x igual a x a la n Su derivada será n por x a la n menos 1 Es decir, el exponente baja y se resta en 1 n diferente de 0 Un ejemplo sencillo, miren Y igual a x al cubo La derivada pues sería 3 Que vendría a ser el valor de n x a la 3 menos 1 que es 2 Así de sencillo, miren Otro ejemplo Sería y igual a x5 Entonces la derivada sería 5x 5 menos 1, 4 Así se calcula la derivada Sin necesidad de aplicar el concepto de delimit Derivada de una constante por una función En brevemente sería A la constante por la derivada de la función Por ejemplo, tengo y igual a 5x a la 3 Su derivada sería 5 por 3 Como se resta 1 X a la 2 5 por 3 es 15 X a la 2 Funciona la fórmula si el exponente es negativo Supongan que y sea igual a 2x a la menos 4 Entonces su derivada sería 2 por menos 4 sería Menos 8x Menos 4 menos 1 Quedaría igual a menos 5 De esta manera se calculan las derivadas Aplicando simplemente las fórmulas Saludos